hola mi querido audiófilo bienvenidos al canal de audiófilos y locos hoy es el día internacional del músico así que un saludo a todos esos músicos de profesión de afición o músicos de corazón todos lo hacemos todos lo queremos y por eso estamos aquí porque somos amantes de la música audiófilos y locos también nuestro canal acaba de cumplir dos años y estoy agradecido a nuestros grandes patrones y a todos aquellos que nos han ayudado en el pasado y continúan cooperando con el canal que se suscriben que apretan las campanitas y que están con nosotros en los programas en vivo que generalmente los hago los domingos aunque últimamente ha sido un poco difícil hay que hablar de tres amplificadores que tengo de varios precios de tipo balanceado pero antes de hacerlo tenemos que entender qué es un amplificador balanceado bueno el término balanceado en realidad viene del diseño del circuito un circuito donde ambos canales tienen su propia conexión a tierra no comparten nada es como si fueran dual mono no voy a ir más allá de esta explicación porque no soy ingeniero pero otro modo de conocer aparatos balanceados es por el tipo de conexión xlr que originalmente tenían y digamos antes de los años 80 ningún equipo de audio casero en realidad traía ese tipo de conexión eso era algo más reservado para los equipos profesionales para los equipos de PA de amplificación pública de hecho un audiófilo al ver ese tipo de conexión hubiese dicho esto no es audiófilo porque los componentes audiófilos pues ya estaban empezando a tener conexiones de RCA todas bañadas en oro también Mark Levinson utilizaba un tipo de conexión que se llamaba BNC que era muy particular en realidad compañías como Krell, Mark Levinson, Counterpoint y otras así comenzaron a utilizar conexiones xlr en sus equipos ahora hay que hacer la distinción porque el que tu equipo tenga una conexión xlr no significa automáticamente que el circuito que el diseño es totalmente balanceado así que eso es algo que hay que esclarecerlo por ejemplo un amplificador de tubos no contiene un circuito balanceado hasta donde yo entiendo pero hay amplificadores de tubos que traen ese tipo de conexión y bien entonces cuál sería la ventaja de tener una conexión balanceada en tu equipo de audio pues mira yo creo que prácticamente no hay tanta diferencia se supone que el resultado final es que vas a tener más ganancia y menos ruido o sea la razón por la cual las conexiones balanceadas se utilizan en el audio profesional es porque tienes que tirar cables larguísimo digamos en un estadio donde hay micrófonos que van a unos amplificadores que quedan a 100 metros de distancia y cables que están pasando unos por encima del otro entonces eso si tiene tres cables y dos cables positivos diferenciales donde al final del cable se cancela la señal doble y eso elimina el ruido estoy hablando muy metafóricamente no te estoy dando los datos exactamente como son pero tengo entendido que la señal balanceada trae dos señales que al final se cancelan cuando llegan al receptor yo creo que para audio en casa no es necesario tener cables o conexiones balanceadas creo que simplemente algo más para el audiófilo pues decir que lo tienen pero hay equipos carisísimos y super sofisticados que no traen conexiones balanceadas no es algo en realidad mejore la calidad del sonido es algo quizás práctico porque tienes más ganancia y porque tienen menos ruido pero un equipo casero de audio no genera tanto ruido en realidad especialmente un amplificador vienen con con power supply que son bastante que filtran el ruido y lo hacen muy bien para mí son tonterías y cosas que que hacen los fabricantes para vender más y para vender más caro quizás pero en el campo de los amplificadores de audífonos pues quizás podría ser una ventaja porque el audífono revela mucho y estamos en un mundo donde tenemos esos transductores cerca de nuestras orejas y todo se escucha si vives en la ciudad o en algún lugar donde tenga corriente que sea sucia quizás puede que escuche ruido y probablemente un amplificador balanceado te ayude a eliminar ese ruido quizás pero yo no sé ahora una de las desventajas de tener un amplificador balanceado para audífonos es que tienes que utilizar conexiones de tipo balanceado este es el Sheet Magnus este aparato uno de los muchos amplificadores que hace Sheet para audífonos vale 200 dólares y es el más económico de los tres que estoy revisando el amplificador contiene un circuito totalmente balanceado entrada xlr y una conexión balanceada de cuatro pines y es la única conexión balanceada que tiene que puedo decir la construcción se siente un poco ligero es metálico pero pues no se siente muy inspirador el control de volumen es un poco peculiar por ser tan pequeño pero tienen buena fricción se siente bien aquí tienen ganancia las salidas también son balanceadas o sencilla se enciende aquí atrás alguna gente se queja de eso y es así de sencillo hay un pequeño problema con este amplificador en mi opinión y es que este amplificador se hizo específicamente para usarse en balanceado el tipo de amplificador que trae para single ender en realidad no es muy bueno no suena bien y creo que en realidad lo hicieron para complacer a la gente de hecho en mi opinión este es una de las evidencias de por qué las mediciones y las especificaciones están arruinando el hobby del audio porque estos amplificadores she decidió hacerlo específicamente para contestar a críticas de gente en la internet que estaban diciendo que sus amplificadores tenían demasiada distorsión y que obviamente she no sabía diseñar equipo así que she decidió jason stoddard decidió ok pues entonces vamos a hacer amplificadores que midan punto cero 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 cinco de distorsión y este es uno de sus productos el problema de diseñar productos con chips de amplificación que midan con muy poca distorsión es que tienes que usar mucha retroalimentación y eso daña el sonido pero eso no nos lo dicen pero bien yo creo que por el precio está bien para escuchar balanceado no está mal pero en mi opinión el sonido es inferior comparado con los otros dos para probar estos tres amplificadores he utilizado los siguientes audífonos hi-fi man ananda son muy fáciles de mover y los he utilizado con la conexión de un cuarto de pulgada sin el ender la razón por las cuales los estoy usando es porque son muy reveladores no es porque necesitan amplificación sino que si hay ruido o hay desbalance en el sonido esto lo va a revelar sennheiser 660 s utilizando conexión tipo 4.4 20 con este es el tipo de conexión que utilicé pero con el chip magnus no pude hacerlo porque no contiene ese tipo de conexión los muy venerados sennheiser 660 con el cable de la compañía apos que también me ha proveído el amplificador synxer apos marca flow y este cable viene de varios modos lo puedes pedir ya sea con 4.4 o cualquier otra conexión que desee también viene de otros tipos para usarse con otras marcas pero en este caso los estoy usando con los 650 otra cosa que quiero aclarar es que estos amplificadores son solamente amplificadores balanceado quiere decir el tipo de topología de amplificación no te está diciendo cuáles son las conveniencias que provee por ejemplo esto es un amplificador de audífono que también puede ser usado como pre y también es un DAC tiene entradas digitales pero tiene salida balanceada eso no quiere decir que esto sea un amplificador balanceado simplemente se está ofreciendo este tipo de conexión para la salida pero esto es multiuso esto está que amplificación los amplificadores que estoy revisando son amplificadores tipo audiófilo muy especializados para solamente tener un control de volumen sin control remoto y amplificar lo que venga del DAC por salida analógica el siguiente amplificador es el SMSL HO200 es un amplificador muy bien hecho bastante sólido la fascia es de metal sólido o aluminio la caja es de metal aquí como podemos ver tiene entradas y salidas ambas sencilla y balanceada y entonces aquí tenemos los controles para seleccionar si la entrada es XLR o sencilla si lo quieres utilizar como amplificador de audífono o como pre amplificador y aquí está la ganancia la menor mediana y la mayor y aquí se enciende y se apaga o sea que este amplificador tú lo puedes utilizar como pre amplificador también claro no tiene ningún display ni tiene control remoto según esta tecnología este amplificador tiene muy poca distorsión y puede mover cualquier tipo de audífono con los Sennheiser 660 te dan un tono bastante neutral y unos transientes muy buenos un despliegue de la escena sonora bastante amplio y un sonido bastante plano yo diría que este este tiene sonido más plano de los tres con otros audífonos como los 660 que son bastante parecidos a los 650 fue un buen experimento porque claro ya al conectar 4.4 pentacon ya tienen más ganancia y el amplificador provee mucha más potencia en este tipo de audífonos quizás es una buena idea utilizarlo con este tipo de conexión porque si queremos la mayor potencia posible por el tipo de conexión que tiene 600 ohmios con los Zananda el sonido es fabuloso creo que tiene muy buen balance es muy líquido muy transparente especialmente estaba escuchando música sinfónica yo creo que le hace buena pelea al Sinkzer y cuesta ciento y pico menos de dólares en estados unidos el único problema es que el sonido si tiende a ser un poquitito más latoso y en casos como esta sinfonía de con Carlos Kleiber sinfonía de Beethoven la quinta y la séptima no es la mejor grabación del mundo a pesar de que esto es un muy buen super audio cd de esoteric creo que aquí la estridencia de las cuerdas de la grabación creo quedó un poquito exagerada y finalmente tenemos el Sinkzer SA1 este amplificador ya estamos hablando de algo serio la topología de esto es 100% clase A se calienta curiosamente el SMSL y el Sinkzer SA1 se parecen muchísimo ambos tienen controles para input de RCA y XLR dos tipos de ganancias y la opción para encenderlo y utilizarlo como pre ahora aquí están los controles de ganancias los cuales son un poco interesantes tienes que hacerle switch a los cuatro esto es porque el circuito es dual mono totalmente balanceado dual mono las entradas son parecidas también iguales a las del SMSL sin embargo en el Sinkzer tienen este pequeño candado que no permite que pueda jalar el conector XLR eso es para seguridad en este si los puedes jalar accidentalmente y traen entradas y salidas coloreadas este no pero fuera de eso se parecen muchísimo verdad esto vale como 150 dólares más pero yo creo que vale la pena porque el sonido de esto ya estamos hablando de otra liga y no es un sonido chillón no es un sonido brillante es un sonido muy cálido muy efervescente pero es rápido es dinámico y escuchando música clásica música sinfónica pero también jazz si estás escuchando material con mucho bajo como rock como reggae como ska como reggaeton pues esto puede pulverizar fácilmente tus audífonos si no tienes cuidado tiene muchísima potencia y tiene mucha estabilidad y el sonido es natural es cálido no es estridente es muy difícil de hecho hacerlo sonar estridente y yo creo que por ejemplo con los con los 650 creo que hacen un mejor pareo con el smsl porque te da ese balance aquí se ponen bien oscuros por el carácter de la amplificación del simset por lo menos en mi sistema estos son un poco más vivos que los que los 650 y con estos pues yo creo que el balance mejoró bastante pero lo que te da este amplificador es que es totalmente libre de ruido y libre de grano hay una modificación que los fiebrus están haciendo donde eliminan un circuito de protección le quitan un jumper que tiene es un tipo de protección que evita que se dañe el amplificador si estás metiendo y sacando las conexiones sin apagarlo así que dicen que evita esa conexión que hace que la señal sea más directa y dicen que suena mejor yo no me atrevo esto me lo ha prestado apos así que yo no voy a dañarlo y además de eso para ti podría arruinar la garantía pero esto parece un bloque sólido de hierro está súper bien hecho yo creo que esto para mucha gente podría ser como dice en inglés el endgame la última compra quizás pero es muy completo y yo creo que de los tres con los ananda creo que este fue el mejor que sonó con la salida sencilla si puede hacerlo técnicamente se supone que no porque si son circuitos balanceados entonces para hacerlo sencillo tienes que hacer algún tipo de compromiso técnico pero en este caso yo creo que funciona es muy versátil y eso es importante he presentado los amplificadores de acuerdo a como a mí me gustan el sheet magnus para mí en mi opinión personal yo creo que no vale la pena yo creo que es muy bueno pero el mismo sheet tiene otros amplificadores así que yo creo que no todos los experimentos funcionan los fabricantes tienen muchos problemas porque quieren hacerle caso a la gente pero la gente dice cosas totalmente distintas porque todos tenemos gustos distintos así que es difícil para los fabricantes mantener la brújula en el orden donde quieren ir en la dirección donde quieren llegar cuál debes comprar tú smsl o sin ser si vas a utilizar un tipo de audífonos como las ananda que son muy sensitivos y muy reveladores yo te recomiendo que compres el sin ser esto trae una señal muy pura muy limpia y muy bonita utilizando este tipo de amplificación yo creo que los Sennheiser 650 se llevan muy bien con el smsl yo no creo que harías mal si lo vas a utilizar con unos 650 en comprar este amplificador pero si suena mejor en la conexión balanceada como estos tres amplificadores no tienen control remoto yo disfruto de tener este cable de apos el apos flow porque bastante largo y me permite tenerlo un poco retirado así que mi recomendación es evita el chip compra el smsl si lo vas a utilizar solamente balanceado porque si sufre un poquito en la conexión sencilla aunque no tanto como el chip si quieres utilizar todo tipo de conexiones entonces el sin ser esa uno es la mejor compra vale más 150 dólares más pero a la larga te vas a ahorrar el dinero porque no vas a sentir la necesidad de hacer un upgrade tan pronto y vas a acomodar todo tipo de audífonos con este amplificador durante la grabación tuve unos problemas técnicos así que solamente quiero compartirte que fue lo que escuché para probar estos amplificadores lo primero que hice fue escuchar la lista que tengo de audiófilos en el servicio de streaming de Tidal pero también lo tengo en Amazon en HD si no conoces Amazon en HD pruébalo ellos te dan hasta tres meses gratis creo que hoy en día antes de tomar una decisión final y ellos tienen súper alta definición y también tienen Dolby Atmos y todas esas cosas que te dan la vuelta por la cabeza si te gusta así que no temas de probarlo pero además de eso también escuché este disco de JVC de XRCD de Motohiko Hino el cuarteto de Motohiko Hino se llama Ruillo Sailing Ice es una grabación muy vieja la tengo hace muchos años entonces también escuché este de Paul McCartney que es muy bueno Kisses on the Bottom este de Sergio Méndez muy bueno tiene una canción de Kiss of Love tiene The Look of Love con Fergie y estos muy especiales que son marca esoteric que vienen directo de Japón son Super Audio CDs que suenan fantásticos son bastante caritos este de la sexta de Mahler este de la segunda de Mahler tengo también la sexta de Mahler tengo esta es muy interesante esta es la quinta y la séptima de Beethoven con Carlos Kleiber y la Viena Philharmonic son pocas las interpretaciones que son mejores que esta y la grabación original no era tan buena pero en este CD de esoteric la verdad es que suena muy bien pero aún así no se libra de todo y también esta grabación muy interesante que tengo hace tiempo también de Uri Kane esto es como un grupo de tipo klezmer tipo música judía israelita pero toca la quinta sinfonía de Mahler con instrumentación reducida y suena muy bien tremenda grabación y muy interesante e ingenioso el arreglo que hicieron pero otra grabación excelente que utilicé para probar estos amplificadores fue el nuevo disco de demostración de la con Sam que gracias a mi amigo Royce me lo ha enviado y gracias a Fernando Mesa por concebirlo y gracias a los grandes músicos que tocan en esta grabación te lo recomiendo no sé si está disponible para tu comprarlo pero si te recomiendo que lo compres es muy bueno hay muy buena música y grabación excelente así que bravo a todos los así que bravo a todos los músicos en el día del músico y bravo a todos los productores a los ingenieros y a los que se esforzaron por hacer este disco así que muchas felicidades y escúchalo muchas gracias por ver este vídeo si tú crees que me merezco tu like dale click al like si quieres suscribirte también estás bienvenido si no te gustó dime por qué y recuerda que de audiófilos y locos todos tenemos un poco así que espero que se te paren los pelos escuchando mucha música buena y nos veremos por aquí muy pronto